La doctora Cristina Moscoso, médico general de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General Macas, fue la primera persona en vacunarse contra el COVID-19 en la ciudad de Macas este lunes 1 de febrero. A nuestra primera vacunada, ella es Cristina Isabel Moscoso Zúñiga, edad 28 años, profesión y cargo médico general en funciones hospitalarias. El lugar de trabajo es Hospital General Macas, Unidad de Cuidados Intensivos COVID. Años de servicio en el Ministerio de Salud Pública, cuatro años. Su testimonio en el trabajo en el área COVID es muy duro, pero a la vez es una experiencia enriquecedora. Desde que inició la pandemia, trabajé en el área de triaje respiratorio y más adelante en el área de UCI. Desde ese día tuve que aislarme de mi familia, pues representaba un riesgo para ellos. Una etapa de mi vida psicológicamente desgastante, por el hecho de que no podemos estar cerca de ellos. Considero que esta vacuna es una esperanza para todos, pero no vamos a dejar de mantener las medidas de bioseguridad. Llegan a tiempos de esperanza para que podamos regresar a nuestra vida de antes, con más sabiduría y con más amor por nuestra vida y los nuestros pacientes. Después de 30 minutos de haber sido vacunada, dio sus expresiones para el público. Creo que para todo el personal de salud que ha trabajado en los diferentes niveles de atención, e incluso para todas las personas, la pandemia nos ha enseñado mucho. Nos ha enseñado a valorar la vida, la compañía de las personas que están a nuestro lado. Como dije, para mí es una esperanza de que esto llegue a su fin. Tenemos todavía que recibir la segunda dosis, así que tenemos que seguir cuidándonos. Y espero que todos podamos ser vacunados. Agradezco mucho al Ministerio de Salud Pública, que ha comenzado ya con esta primera fase. Y pues nada, no tuve ninguna reacción. Esperamos el tiempo que fue fijado. Como dije, no tuve ninguna reacción. Mi agradecimiento al Ministerio de Salud Pública por darnos esta vacuna. Y en 21 días nos tocaría la siguiente dosis. Espero que tampoco tengamos ninguna reacción adversa. Y que todos mis compañeros y todos los que trabajan en el área de salud sean vacunados. Este es el primer hospital de la región amazónica que recibe los beneficios del proceso de vacunación del Gobierno Nacional. Lo hacemos en función de los requerimientos de los profesionales de la salud. Reiteramos el compromiso del Gobierno que en su momento las vacunas de acuerdo a las etapas que está definido llegarán para atender al resto de grupos que están identificados dentro de las prioridades y luego a la población general. Felicitando a la doctora, conocemos de su trabajo porque lo conocemos muy de cerca. Y pues sí, esta es una esperanza para toda la población. Enhorabuena que el proceso de vacunas para la región amazónica y específicamente para la red pública de salud se haya hecho presente para quienes laboran en el hospital de Macas, hospital COVID, hospital que sigue trabajando por la salud de todos los ciudadanos de Morón de Santiago. Ella, al igual que algunas decenas de servidores de la salud, recibieron la primera dosis de la vacuna de Pfizer dentro del plan piloto de vacunación contra el COVID-19. Juan Pablo Román Chingal se va a dirigir a ustedes. Para mí es un día de placer inmenso ya que puedo ser parte del equipo que ha recibido la primera dosis de inmunización con la esperanza de que con esto realmente se termine este problema de la pandemia y nos permita seguir teniendo la energía que nos debe mantener fuertes para trabajar y continuar sacando adelante a los pacientes que llegan a nuestras áreas de tratamiento para solventar el tema de la patología COVID. Entonces, me siento contento y espero que, como yo, el resto de mis compañeros reciban las inmunizaciones que están planteadas. Manolo Luciano Vázquez, médico general en funciones hospitalarias en el área de aislamiento COVID. Sirve al Ministerio de Salud Pública ya tres años y en este momento él se va a dirigir a ustedes. Quiero agradecer al Ministerio de Salud Pública por estar cumpliendo con el esquema de vacunación. Así nosotros vamos a poder estar más protegidos y seguir brindando la atención a los pacientes, estar protegidos nosotros mismos y poder sentirnos un poquito más seguros al momento de regresar a casa. Gracias, doctor. Malono Luciano Vázquez Vallejo. A continuación, el doctor John Enrique Chiriboga Garnica. Tener en cuenta que esto nos sirve a nosotros, no solo como personal médico, sino como ya mencionaba en el mensaje anterior, como ser humano, como padre, como esposo, como hijo, como hermano, que este tipo de acciones nos van a poder permitir una labor un poco más adecuada, más tranquila, sin tener el riesgo de que nosotros quizás vayamos a caer en enfermedad siendo el sustento de nuestra familia. En este histórico evento estuvieron presentes autoridades de la Zona 6 de Salud y el gobernador Juan León Pilco. Por ahora, en Macas y Morona, Santiago, no se trata de una vacunación masiva. Miguel Alfonso Parra. Exprésate, Morona, Santiago.